Mira hay un audio del Tiger, dicen que es el Tiger, a mi se me parece a chocolate, será que a lo mejor están compartiendo allá adentro y se le ha pegado el tono de voz, mira como está el Tiger, resfriado, parece que en TGK no quieren subir el aire acondicionado y me está agarrando una ronquera muy grande, oiga, oiga este audio, dice que ya está a punto de salir, este audio viene patrocinado por Liliard Decor, la mejor decoradora de interiores y preparadora de eventos. Hoy me reuní con Lili, vino para ultimar detalles para la fiesta de la campaña el 20 de agosto, así que usted quiere tener los mejores, llame para cualquier evento que quiera preparar o cualquier local, casa, establecimiento que usted quiera decorar, llame a la mejor, a la nuestra, a Liliard Decor. Amor es que vive, mira aquí. Amor es que vive, mira aquí que sea blanca, irá a la nuestra, negociación que pueda participar. Amor es que vive, mira aqui o laughter, llegan a buscar Nisi o Colombia gracias a los mensajes que暗ment 당es edítimos y mi rumbo como se pueda contigo no sé tú sabes no tenía mi hermano quiere que diga una cosa yo sé tu contravesa con el flaco y duras a cederla el flaco en manos a la lleguen yo era y él no quiso pero bueno al final lo había convencimiento y medio del mano hay medio teléfono desde esa mano y hoy fue ahora mismo que voy a hablar con mi hermano llevo un mes vuelto loco para conmigo contigo nada el mickey nadie nada hacer y no vale pero yo saco el lunes si te debe dinero lo que sea jose que lunes el próximo este lunes que viene ahora hay pero cuando salga ya yo seré alcalde a no porque el martes que él son las elecciones él va a salir antes de las elecciones no creo no creo si los policías todos tienen que ir a votar la gente de las cárceles tienen que ir a votar no digo no pero que pero que va a salir el lunes eso le dicen a él esto espera un lunes un lunes de esto espéralo mira mira oye oye y esto está bien a mí lo que pasa es que tú sabes que cuando tú estás en un cargo no puedes caer en otro cargo porque estás violando la fianza entiendes y eso es 21 días obligatorio para ahí cátedra de delincuente uno al otro dice el otro sí sí tú sabes que no puedes violar la fianza sí y yo pregunto si el tiger sabe toda esta norma de la ley toda esta regla legal cómo es que se sigue drogando manejando sin licencia acabando con todo cayendo la golpe a la mujer robándole el teléfono tirándola contra el piso si él sabe que no puede violar la la probatoria la fianza nada usted se dan cuenta usted se dan cuenta que esta gente son todos unos descarados todos ahí no sirve nadie tíralo sano pero mi caso son de cómo se llama eso me termina me termina no me termina no me lo menos no no me lo menos no 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 todavía ni ese tipo de cosa todavía entonces el lunes estamos en una zona de guardia porque la gb me quitó los cargos y todo eso entiende a la gb le quitó los cargos que no lo sé que no lo sé que no lo sé que cuando caen al piso sí entiende automáticamente llamada a la policía por si es un choque, ya me entiendes por seguridad, si si por seguridad, y ya eso fue lo que pasó entonces cuando yo como se fue en la realidad, el policía reconoció la jeva y se me encarna, entiendes la culpa es del policía la jeva le dio eso es la culpa es del policía no de él que le cayó a golpe a la jeva le tumbó el teléfono no, no, la culpa es del iPhone que llamó a la policía, ella no la llamó y me imagino que el reporte de la policía, voy a ver si lo tienes ahí Sandy el reporte de la policía donde está la explicación de que la tiró al piso, de que le metió la cabeza contra la tierra, todo eso que le arrebató el teléfono todo eso lo contó el iPhone me imagino, tú sabes el policía llegó, recogió el iPhone 15 del piso y le dijo cuéntame iPhone, que ocurrió y el iPhone se lo contó todo ay señores que ay señores que vergüenza de verdad que esta gente sean los que dicen que son artistas que esas mujeres que se empatan con estos tipos despreciables sean capaces de aguantar golpes de aguantar todo tipo de humillaciones y después terminen quitándole los cargos eso no tiene sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!